El líder de las protestas niega tener intención de derrocar al presidente de Ecuador. El líder indígena Leonidas Issa, principal promotor de las protestas contra el gobierno de Ecuador por el alto coste de la vida en el país, negó este viernes que su intención sea derrocar al presidente Guillermo Lazo, quien horas antes denunció un intento de golpe de Estado detrás de las movilizaciones. Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conahí, aseguró que mantendrán las protestas después de que las fuerzas de seguridad hayan desalojado la Asamblea Popular que el gobierno había permitido instaurar en la Casa de la Cultura de Quito, como pedía el dirigente indígena. Según el líder indígena, las organizaciones convocantes a las movilizaciones estaban a punto de aceptar un proceso de paz cuando comenzó el desalojo de la Casa de la Cultura en el centro de Quito, tras una larga jornada de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías en los alrededores. En lugar de recibir los resultados, hemos recibido un ataque absolutamente violento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, apuntó Issa. Aquí estamos realmente por necesidades, no por lo que usted ha acusado, dijo el presidente de la Conayé en respuesta a la acusación realizada por Lazo, quien señaló a Issa como el promotor de un intento de golpe de Estado en su contra. Horas antes habló de ultimátum. No obstante, a primera hora de la tarde, en su intervención en la Asamblea Popular, Issa anunció que se iba a dar un ultimátum a Lazo y que el siguiente paso era promover en la Asamblea Nacional, Parlamento, un proceso de destitución contra el jefe de Estado. Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIR, aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes. Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de 10 demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrólera y minera en la Amazonía. Hasta el momento la movilización deja un saldo de 5 fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos. Horas antes el presidente Lazo había afirmado que lo quería derrocar. Hago un llamado a los manifestantes que por su seguridad y la de sus familias vuelvan a sus hogares. La violencia perpetrada por criminales infiltrados muestra intenciones de desestabilizar la democracia. Tomaremos las medidas dentro del marco de la ley. Ecuadorianos, el día de ayer jueves 23 de junio, como muestra de apertura al diálogo y en búsqueda de la paz ciudadana, se permitió que en el ágora de la Casa de la Cultura, la CONAIE pudiera convocarse en asamblea. Asimismo, desde la una de la tarde se mantuvieron conversaciones con varios delegados del señor Issa y en principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Issa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Siempre dijimos que era irresponsable llamar una manifestación sin diálogo. Pues al igual que en el 2019, se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia, sembrando el terror. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Aspiraciones de cientos de miles de ciudadanos que han demostrado con sus voces en calles y plazas de todo el país, su defensa en favor de la paz y su derecho a prosperar. A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. El señor Iza no tiene control de las manifestaciones ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Hago un llamado también a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan supervisando este proceso que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas. Nuestra solidaridad con todos ellos y con los ecuatorianos agredidos injustamente durante todos estos días por los grupos de criminales que utilizan como pretexto el derecho a la protesta para delinquir. Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos. Valoramos el compromiso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de la bancada del Acuerdo Nacional y los asambleístas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. Tomamos con responsabilidad su mensaje. La unidad de todos los demócratas debe prevalecer. A todos los ciudadanos que solo quieren trabajar, volver a la normalidad, vamos a seguir protegiéndonos. Vamos a recuperar la paz para el Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias.